El equipo que está aquí tiene la responsabilidad de ser un cuerpo unificado. En Bogotá se llevó a cabo un evento significativo para la educación del país, el primer encuentro del equipo del programa de tutorías para el aprendizaje y formación integral. Durante tres días se revisó la ruta y las estrategias para llegar a 5.000 establecimientos educativos con el programa de formación integral y la educación crece. Así, se busca transformar la educación integral en Colombia a través de tres pilares, enfoque en el desarrollo humano integral, pertinencia adecuada a las necesidades y contextos de cada territorio y equidad para garantizar que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan acceso a una educación integral de calidad. La importancia de este evento en particular es que estamos poniéndonos todos la camiseta por la formación integral a partir de los centros de interés. Estamos aquí para pensar, para construir cómo este proyecto de país centrado en los aprendizajes de los estudiantes, en los intereses de los estudiantes, puede ser posible con el concurso de todos. Colombia está viviendo un momento fundamental en su historia y la educación es el pilar principal para la transformación. Lo que estamos haciendo aquí es comprometiéndonos con ese proceso de transformación para ser patria nueva, para superar los desequilibrios, las desigualdades, las inequidades, para construir futuro. Estamos haciendo eso y creo que este evento y este encuentro lo que nos posibilita es encontrarnos en ese propósito, comprometernos, encontrar sentido, encontrar sentido personal y colectivo para ese propósito. Todo es lo que estamos haciendo aquí y el vicepresidente ya lo dijo y lo dijo muy inspiradoramente. Hay que cambiar esto y estamos para cambiar. Colombia, potencia de la vida.